En el verano me gustaría disfrutar de la playa, de música, del teatro, algunas opciones juveniles. Me gustaría, por ejemplo, cursos de baile, de idioma, de cocina. También podría ser la televisión, series, que sean a gusto de los jóvenes, también de las personas mayores y de los niños porque tienen derechos. Y me gustaría en los campismos, que hubiera más reservas para que las personas puedan disfrutar. También de los pasadillas en los campismos, en las playas. Bueno, ir a la playa, campismo, ir a un buen restaurante si se pudiera y así, hombre. Ay, ver mucha televisión. Ir a la playa, al río, que es donde mejor podemos ir porque la playa está más lejos. Divertirme y que haya más ofertas que las que tenemos. Y tratar de bajar un poquito los precios porque está un poquito altísimo. Me gustaría, un ejemplo, que los lugares donde había piscina, para que los jóvenes vayan, con precios un poco asequibles, los niños, porque los precios están elevadamente altos. Músicas en los lugares que antes, un ejemplo, antes lo ponían en la comercio. No es que no esté de acuerdo con la música de reggaetón, pero una música de reggaetón que influya positivamente en los jóvenes, que hay muchas que influyen negativamente. El campismo. Para la juventud, que le pongan un lugar como antes, que ponían en distintos lugares música grabada. En el tiempo de nosotros ponían ver a la calle, todo eso, esas cosas que motivan a la juventud a ver si... ...muchas más opciones recreativas saludables para la juventud, para los niños, para los más pequeños de casa que pudieran disfrutar después de dos años de la pandemia, de encierro. Sería muy importante que, por lo menos, mucha diversión para la juventud, recreación sana. ¿De la programación de verano, qué les gustaría ver? Bueno, a mí me gustan mucho las series, novelas, musicales buenos, hay musicales del ayer que se pueden poner que están bonitos y eso. Programas dramatizados, películas, deportes, programas musicales y algo de humor para los de casa, para las personas mayores, para los adultos mayores. ¿Qué le deseas a la familia en este verano? Hay mucha paz, mucha salud, tranquilidad, que se amen, armonía, que es lo que más falta nos hace. Les podemos desear mucha felicidad, mucho amor, que compartan más en familia. Sigan unidos a participar y mucha salud para todo el mundo. Bueno, que la pasen bien, que disfruten, que hagan todo lo posible por pasar un feliz verano. Que la pasen bien, que lo disfruten al máximo, ya que vendrían siendo como las primeras vacaciones después de la COVID. Todo claro, con responsabilidad y con cuidado para que no se contagien y puedan disfrutar. Pues sí, los invitamos acá en la taberna, complejo vayamos, ven a disfrutar con nosotros. Tenemos también magia, tenemos noche de humor, tenemos artistas, así que están invitados. Porque ya llegó, verano a ti, pa' mí, ahí, canta con...